¡Vamos a ver el concepto de Timuriche! Vamos a ver cómo estuvo ¡Vamos a ver el concepto de Timuriche! ¡Amame! Tú no te preocupes con lo que digas ¡No sé más! ¡Vuelve en mi labio! ¡Amame! ¡Vamos de nuevo! ¡Amame! ¡Amame hasta con los dientes! ¡Amame hasta con los dientes! ¡Amame! Quizá no sientas lo que yo decidí Quizá no hay nadie más sin miedo Tal vez no piensas un momento en mí Tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? Podemos a tu corazón Si me desecho, ya nada es igual Es que alinsarte todo me hace mal Si tú no estás, no hay razón para no morir lento Dime qué debo hacer para mí Tus ojos fueron esa noche un estrello de amor, un estrello de amor Tu corazón acercaba el ritmo que mi vida aprendió Acabas de decirme algo y eso no sucedió, no, no sucedió Y te esperan esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana, con la música en el oído Yo lo sé, llamarás si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, si no es ahora Si no es ahora, si no es ahora Que alegría, encima, si quiero en las palabras y 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